¡Ay, Germán Chisler! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo Germán! Germán Chisler. Mira, mira Tonka, estoy... y es un privilegio lo que tengo acá en mis manos. Es un león blanco que tiene menos de un mes de vida, 27 días para ser más exactos. Se llama Rebeca. Es prácticamente algo excepcional que nazca un leoncito blanco. Nació el 10 de diciembre, midió, pesó, mejor dicho, 900 gramos. Y es guaguita, guaguita. Toma papa, esto es muy tierno, toma papa cada tres horas. ¡Qué hermana! La llevan donde su mamá. Es maravillosa, mira, así es como... es como tener un gatito. ¿Se le puede poner el micrófono cerca de la boquita para ver cómo hacen su sonido? El ronroneo. A ver ahí. ¿Todavía no ruge esta leoncita? En la boca. No, no, no. Todavía no ruge. ¿No quiere dar aclaración? ¿Es como un sonidito o no? No quiere hablar. Mira, mira, hazlo un primer plano a la cara. Ahí viene, ahí viene. ¡Qué cosa más rica! ¡Qué tierna! Oye, ¿tiene dientes ya o no tiene algunos dientesitos? El pelaje... El pelaje es maravilloso. ¿Tiene unos... le han salido dientes o no? Tiene... todavía no le salen dientes. Y resulta que no estoy solamente con Rebeca, el leoncito blanco, porque... venga para acá, amigo mío. Tiene un hermanito que nació dos días después. ¡No! ¡No! ¿Dos días después? Un leoncito pardo. Así son los partos de los leones. Oiga, dos días después de la misma madre. Sí, lo que tienen al mismo padre, pero distinta madre. ¡Ah! Esa es la historia. ¡Ah! El papá del león blanco. Estaba pasando el medio rollo. La mamá... Claro, no, 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 no. Mira, hay una mamá que es blanca, otra mamá que es parda, y el papá, el león, el macho, es blanco. Y nacieron con dos días de diferencia y tienen una relación tan cercana, tan cercana, que cuando nació Rebeca, que nació primero, se iba a la leona, que estaba todavía preñada, todavía no nacía aquí, Jaime se llama él. ¡Mira! Y le sacaba leche, le sacaba leche, porque ya todavía, ya tenía. Y ahora, de vez en cuando, van los dos leones, donde una leona, a tomar papa, y después, al día siguiente, toman de la otra. O sea, comparten la pechuga, comparten a la mamá, son muy ricos estos leoncitos. Mira, están aquí en el Parque Safari, y muchos de los niños que ya están acá, pueden tomarse una foto y compartir con estos leoncitos. Es la gran atracción de acá, de Rancagua, del Parque Safari. Hola, Gala, ¿cómo estás? Oye, que la imagen es preciosa, y cuando pueda Germán nos cuenta si todos los niños van a poder hacer eso, como Germán, o más cuidado. Me imagino que hay ciertas precauciones. Uno le dice, pucha, si toca una niña recién nacida, ¿la mamá lo acepta, no lo acepta? Como que uno se pregunta todas esas cosas. Mira, hay ciertos periodos durante el día, donde los leones salen, después de compartir y de alimentarse con su mamá. Están aquí, a la vista del público, y los niños pueden tomarse fotografías. No todos pueden tomarlos, porque se estresan, si es que van cambiando de brazo en brazo. Pero lo que sí pueden hacer es tomarse una foto al lado del león, y tocarle un poquito el pelaje. No se permite tanto tomarlos, porque como les señalo, se ponen irritables y se estresan. Pero son una ternura. Y la guatita, muéstranos la guatita del león. Es una ternura, es verdad. ¡Qué cosa más rica! Mira, a ver si quedó quieto. ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Échese para allá! ¡Échese para allá! Oye, Germán. ¡Échese para allá! Oye, y cuando crece... ¡Mira, Jaimito va a mostrar la guatita! ¡Mira, Jaimito va a mostrar la guatita! ¡Jaimito igual que usted, pero no es peladizo! ¡No! ¡Mire, Jaimito! Oye, Germán. Oye, mírale la pata. Oye, y cuando crece, ¿qué tamaño tienen estos leones? Son... ¿Qué tamaño llegan a ser estos leones? ¿Son como los que están acá también, en el parque? Claro. Alcanzan la misma altura de los... A ver, acércate para acá, Doncio. ¿Qué altura alcanzan estos leones? Bueno, en realidad van a alcanzar la misma altura de un ejemplar adulto que vemos en los zoológicos. Sí. En realidad la envergadura es alrededor de unos... Un metro de altura, ¿cierto? Y de largo la cola es unos 90 centímetros, unos dos metros de cuerpo. ¿Y cuánto se demoran en crecer? ¿Cuánto tiempo se demoran en crecer? ¡Mira, tengo! Aquí... ¿Cuánto tiempo se demoran en crecer? Porque ahora son inofensivos. Pero ¿hasta qué edad vamos a poder tenerlos en brazos? Bueno, en realidad el contacto directo se... Hay que tratar de evitarlo entre los tres y los cinco meses, cuando ya se comienzan a ser un poco más agresivos. Y un poco más apático el contacto directo con el humano. Mira, les cuento algo, un antecedente va a dar un poquito de pena, pero el león blanco es muy difícil que salgan de este color. Se hicieron algunos intentos, nacieron cuatro cachorros, los cuatro eran blancos. Y solamente Rebeca sobrevivió y está aquí compartiendo con todos los que estamos aquí. Hay muchos niños que están esperando también su turno. ¿Podemos acercar el león a los niños, no? Sí, obvio. ¿Vayamos para allá? Para que se vayan aproximando a esa fotografía que van a tener. Mira, mira, yo lo voy a... Aquí lo voy a llevar. Esto me dijeron que hay que tomar al león igual que como cuando uno toma a la guagua. De eso tengo experiencia. Sí, bueno. Miren lo que va a pasar acá con los niños. Niños, miren. Esto solamente regalía de bienvenido. Miren, tócalo. Qué rico. Yo creo que eso es maravilloso. Suave. ¿Qué te parece el leoncito? Muy lindo este, suave. Chiquitito. Qué rico. Mira. Su carita. ¿Ya tiene hambre, no? ¿Y se deja? Sí. Se deja. Venja, ¿qué te parece? Bien. ¿Habías visto un león antes, tan chiquitito? Me parece bonito. ¿Bonito? Precioso. Mira, ¿y esto qué es lo que es? Es un tigre. ¿Ah, un tigre blanco? Sí. ¿Un souvenir, te lo compraste acá? Sí. Mira. Tiene, mira, está pesando un kilo doscientos gramos más o menos. Y tiene 27 días. Mira, mira, mira cómo está. A ver, ayúdenme un poquito porque se está, ahí está, se está, se está poniendo medio mañoso. ¿Ya le toca la papa o no? Bueno, la verdad que ya tomó en la mañana, ahora va a estar un ratito acá afuera con el público y posteriormente ya de nuevo va a estar con la mamá. ¿Son buenos para dormir igual que las guaguas? Sí, bueno, los leones en realidad de las 24 horas pueden dormir alrededor de 16 horas diarias y los cachorros cuando en realidad todo animal más pequeño es más bueno para dormir hasta que están en una época que son más activos cuando es como la juventud, digamos. ¿Solo se están alimentando de leche o de repente...? Solamente de leche, a los 30 días ya empiezan recién a lamer la carne, a saborear un poco el sabor, digamos, y alrededor de las 7 semanas ya empiezan a masticar la carne y a masticar hueso. ¿No le queda mucho? No, no, para nada, no, sí, es bien rápido el crecimiento de los leones. Carnívoro, pero 100%. Totalmente, sí. Oye, cuéntame un poquito la relación que tiene con su medio hermano, que es Jaime, el leoncito pardo. Bueno, en realidad, como comentabas tú delante, lo que ocurrió es que se sincronizaron los celos de estas dos hembras, una hembra parda y una hembra blanca, por lo tanto los partos estaban programados para la misma fecha y tuvieron una diferencia solamente de 3 días, por lo tanto ello, ocurrió que la madre parda le da leche a la cría blanca y la hembra blanca también le da leche a la cría parda. ¿Y se dejan ellos? Sí, por lo tanto existe un lazo ya entre madre y aparte también entre las crías, así que es bien agradable la jaula de ellos porque comparten cuatro ejemplares de esta crianza de una manera mucho más armónica.